Buenas tardes amigos de las redes sociales, este le habla una vez más de Gata Estrella Gitana, le doy la bienvenida una vez más a mi canal, a todos mis suscriptores y a toda aquella gente que encuentre el canal de casualidad, le doy la bienvenida a mi canal El Poder de la Magia Antigua. Bueno amigos de las redes sociales, hoy le tengo una receta mía, especialmente del libro de mis sombras, la tengo ahí apuntada, este, esta receta es para hacer un incienso para la prosperidad, para abrir los caminos, este, es de trancadera, este, se usa también para exorcizar la casa de malos espíritus y de la mala suerte, para ahuyentar la mala suerte, los malos espíritus de la pobreza, este, cuando las camas están solas, que no hay nadie en el cuarto, uno limpia la casa completamente toda con este humo, más en el nombre de Obatalá, por supuesto, porque quiero que sepan que este incienso se llama Obatalá, este incienso yo lo hice para Obatalá, especialmente para él, este incienso es, es, es mío, una receta mía, que yo planifique para, para obsequiarle este incienso, nada más a Obatalá, a Loricha Obatalá. Bueno, le estaba explicando de que cuando los puertos estén solos, ustedes pasen el incienso por toda la recámara y especialmente por las camas, para arriba y para abajo, para arriba y para abajo, y repiten estas palabras, que en este lecho nunca haya enfermo, que nunca haya enfermedad, en el nombre de Obatalá se tiene que ir, que en este lecho nunca haya enfermo, que nunca haya enfermo, que nunca haya enfermo, que nunca haya enfermo, que nunca haya enfermedad, que en este lecho nunca haya enfermedad, sino solamente salud y prosperidad, y limpia la casa repitiendo que en este lecho no haya enfermedad, en el nombre de Obatalá, en el nombre de Obatalá la enfermedad se tiene que ir, enfermedad, no eres bienvenida a mi casa en este lecho, todo lo que está duerma en este lecho nunca enfermará, en este lecho nunca habrá enfermedad en el nombre de Batala, en este lecho nunca habrá enfermedad, en el nombre de Batala, limpias la cama para tener salud prospera todo el año bueno, la cosa es que este incienso yo lo preparé especialmente para Batala para hacer rituales con él entonces, no porque sea y se llama Batala quiero que sepa, este incienso se llama Batala como es mío yo le puse el nombre de él para honrar al orisha, entonces cuando usted vaya a usar este incienso si lo puede usar con otras deudades pero siempre y cuando le pida permiso Batala, porque el nombre de este incienso es Batala este incienso es de él y la receta fue hecha por mí especialmente para él para más nadie es para él pero eso sí, el incienso es este, es trancadera trae prosperidad trae abundancia trae sanidad abre los caminos abre las puertas aleja la mala suerte trae la salud este, éxito y también lo puedes usar con otras clases de rituales por supuesto que sean positivos este, como para el amor y cosas así porque también es bueno para eso porque los componentes que tienen son purificadores son completamente purificadores y son relajantes y son muy poderosos para hacer trabajo mágico es más, de toda clase de trabajo mágico se puede hacer con este incienso pero es especialmente para abrir los caminos para la prosperidad para pedirle a Batala de una casa para pedirle un carro para pedirle trabajo para abrir los caminos para destrancar y para limpiar las malas energías de las enfermedades en la casa y todo eso es especialmente más poderoso para ello aunque es poderoso para todo lo demás pero eso fue la energía que yo le puse cuando yo ofrecí este incienso a Batala quiero que sepan y se llama incienso Batala acuérdense bien que cuando lo vayan a usar con otras identidades pedir permiso a Batala primero porque el incienso que ustedes hagan con estos ingredientes viendo este video es ofrecido a Loricha a Batala le tienen que pedir permiso entonces ya lo pueden usar con otras identidades siempre pidiéndole permiso a Batala y cuando lo hagan quiero que lo pongan por escrito donde lo pongan en nombre de Batala porque así va a ser muchísimo más efectivo porque le están dando honor y saben que ese incienso se trabaja solamente con esa identidad muchísimas gracias por entender esa razón para mí es muy importante porque esta receta yo no la hubiera yo no la hubiera compartido en YouTube porque es mía es especialmente mía para esa identidad pero me parece que también ustedes pueden sacar provecho y bendición sobre ella siempre y cuando le den el honor el honor que se merece a Batala y le pongan a la receta ahí a Batala o al frasco que la tienen incienso a Batala muchísimas gracias bueno vamos a empezar tengo aquí abajo una runa Teguaz que es la runa de la fuerza ok la ponemos aquí así que ya en mi canal ya le enseñé como prepararlas buscan los los videos como preparar las runas y todo eso y las encuentran en mi canal en este canal el poder de la magia antigua bueno amigos que vamos a hacer vamos a poner le pueden poner lo que ustedes quieran depende depende la cantidad que ustedes van a hacer yo voy a ponerle por ejemplo no voy a hacer tanto son dos cucharitas de albahaca molida dos cucharitas de albahaca molida ahí van adentro si usted va a hacer más entonces ya le pone más ok pero yo no voy a hacer tanto porque todavía tengo ok bueno sacamos la albahaca molida que vamos a echarle c es sabia sabia seca dos cucharadas también ustedes saben que la albahaca trae mucho la prosperidad el éxito la buena fortuna igualmente que la sabia y también aleja los malos espíritus las malas vibras y es muy buena para prosperidad fortuna más aparte limpia el hogar de impurezas por eso yo te digo que es también limpiadora es una receta para atraer prosperidad y abundancia pero también es limpiadora para limpiar todo espíritu que salga colado a la casa de miseria o de mala suerte con este incienso ustedes o de enfermedad ustedes lo pueden quitar ok ya usamos la sabia tiene que ser en polvo ok ya le vamos a poner esta receta jengibre molido le voy a poner jengibre molido porque yo misma la hice y este es uno de los ingredientes que yo escogí para usarlo en este incienso en honor a batalá le voy a poner dos cucharitas de cada cosa ok también muy bueno para espantar las malas vibras y para atraer ay que rico huele jengibre este para atraer la buena fortuna y la prosperidad y la buena suerte a su vida ok dos cucharitas de cada cosa y por supuesto para abrir los caminos y tener éxito y fama y poder en esta vida no hay nada como la canela también y aparte de ser medicinal como todo lo que le he puesto a esto aparte de ser una joya medicinal también es muy buena para abrir las puertas y trae el éxito trae el éxito fama y fortuna quiero que sepan dos cucharadas también uno de los ingredientes que yo tenía debajo de la manga que es el es el el ginger es el jengibre y este ingrediente yo lo escogí especialmente no porque a mi me dijeron ni porque lo leí en un libro simplemente porque los dioses me dan idea y yo escogí de todas las especias el jengibre para dar honor a Batala aparte de que tiene muy buenas energías para abrir los caminos y para limpiar impurezas es un olor que le agrada porque yo lo sé porque cuando yo lo miré en la tienda que estaba buscando algo especial pecharle yo sentí como que me dijo escoge esto que esto a mi me gusta o Batala me dio la aprobación y yo lo escogí ok le di dos cucharitas otro de los ingredientes que son muy especiales es la sal dos cucharitas de sal gruesa por favor también representa la tierra quiero que sepan dos cucharitas de sal gruesa que aparte que representa la tierra también sirve para purificar ok para purificar ok ya tenemos todos esos ingredientes ahí hasta está quedando bonita la botella si la decoraran hasta arriba va a quedar de diferentes colores se ve bella ok más aparte de esto si no tienen le vamos a echar incienso de copal ok si tiene de dragón también lo puede usar pero este es de copal vamos a echarle tres cucharitas de aceite de copal digo perdón aceite de incienso de copal una dos bien llenitas bien llenitas si puede y tres ok dos de las demás y tres de estas pero le voy a echar la otra echarle cuatro a mi me encanta tanto este olor pero la idea no es echarle tanto tanto tampoco porque la idea es que los otros olores tengan su característica que le también salgan en el en el en el incienso miren aquí está no lo he movido todavía pero si lo pienso mover esto no es lo que dice ahí ok esto no es colágeno de de beauty ni nada de eso aquí tengo el ingrediente que papá también aprobó que papá me dijo que lo hiciera de esta manera y yo lo voy a compartir con ustedes un ingrediente que nadie usa y que hasta ahora yo no he visto que usen para incienso solamente los dioses me abrieron mi mentalidad especialmente Batalá que como él es el dios de lo blanco él quiso que yo pusiera en su incienso o Batalá el color blanco entonces como es un incienso de prosperidad aquí no saben lo que es quisiera que supieran lo que es pero ¿ustedes se imaginan lo que es? Batalá me dio la serviduría y me dijo quiero que le pongas esto es arroz molido es arroz molido porque es blanco y es puro más aparte trae la buena suerte la prosperidad la abundancia sabemos que todos nosotros hacemos este platos con arroz frijoles y y andentejas y platos dorados y una vela en el medio para traer la prosperidad pues este arroz papá me dijo a mí muélelo y lo quiero y lo quiero en mi incienso quiero este esto en mi incienso porque significa para mí la pureza que yo represento eso también entonces yo molí muchísimo arroz y mire me lucí lo puse aquí también vamos a echarle dos cucharitas de arroz que significa la ropa blanca té ovatalá quiero que sepan significa lo blanco que representa ovatalá ok ya este es uno de los ingredientes que tenía debajo de la manga que ovatalá me permitió usar para representar sus vestiduras blancas en el incienso y le doy gracias a los dioses por darme tanta sabiduría y tanta inteligencia para cuando yo quiero ofrecerle algo ellos me dicen cómo hacer las cosas ok ahora se mueve de ese color queda entonces aquí yo tengo una botellita con un poco de incienso ya hecho y la voy a poner aquí oh caray saben que se me llenó de más voy a tener que poner yo pensé que no no le va a llenar tanto o no si cabe si cabe o no si cabe pero poco me tira ok aquí está el incienso de Batalá para todos ustedes de parte de Egate Estrella Gitana ok entonces que vamos a hacer con este incienso tenemos unos tengo unos calvoncitos aquí ya listos entonces vamos a echar un poco de incienso sobre ellos a ver como quema y como ustedes pueden ver está quemando precioso como debe de ser está quemando precioso ave maria ay no ustedes es que lo tienen que oler es algo muy ay permiso es un olor que lo caracteriza pero es un incienso suave quedó como un incienso suave y con esto vamos a limpiar la casa vamos a limpiar las camas vamos a limpiar todo lo que necesitamos limpiar ya los calvoncitos se me estaban deshaciendo porque como los tenía prendidos desde el principio ya casi no queda calvón por eso tuve que mover el incienso donde estaban ellos porque ya casi no me queda calvón la verdad lamentablemente en lo que hice la película pues se gastaron queda demasiado poquitito de calvón se consumieron muy prontos pero mire que bonito clima así que si ustedes quieren un incienso poderoso para limpiar su casa de las malas vibras para abrir las puertas para alejar la mala suerte para traer salud propiedad abundancia la buena fortuna a su casa le recomiendo este incienso que se llama Obatala dedicado a la oricha Obatala para traer la prosperidad la abundancia estrancadera para pedirle una casa para pedirle trabajo para lo que ustedes quieran y sobre todo que es lo que más me gusta a mí que podemos limpiar nuestros espacios nuestros carros nuestros carros también de beberianos de limpiarlos una vez al mes o una vez cada 15 días porque se monta gente en los carros con muy mala vibra que por un lado dicen que son sus amigos pero por otro lado les desean mal entonces es bueno limpiar los carros purificarlos con este incienso y una vez al mes de perdido limpiar su carro de toda mala energía de toda negatividad que también puede coger en las carreteras por si alguien le envidia su carro o el vecino le envidia su carro para que así evite tiques y evite choques porque la envidia trae mucha mala vibra y los carros también los botes se pueden limpiar este los armarios este el garaje el patio no se olviden como le dije yo de limpiar las camas y decir que en este lecho no habrá enfermedad en el nombre de Batalá y pidan todo en el nombre de Batalá en el nombre de Batalá yo limpio este espacio yo limpio este espacio para que haya purificación haya buena suerte éxito fama fortuna poder que en esta casa que en esta casa no haya enfermo que en esta casa no haya miseria que en esta casa no falte el dinero que en esta casa no falte trabajo que en esta casa no falte la salud en el nombre de Batalá ha sido hecho así lo quiero y así será así yo lo he creído y así como lo digo así será oh Batalá limpia y purifica este hogar oh Batalá limpia y purifica este hogar tráeme fortuna tráeme riqueza tráeme buena suerte y sobre todo salud tráeme armonía tráeme amor tráeme paz aleja de mí todo espíritu de depresión todo espíritu de preocupación todo se tiene que ir todo se tiene que ir que se vaya lo malo que entre lo bueno la prosperidad y la abundancia y las bendiciones de los dioses en el nombre de Batalá con este incienso que es dirigido a él yo bendigo este espacio desde ahora y para siempre en el nombre de Batalá bendecido quedará porque si lo quiero así lo decreto y así será ve ustedes lo llevan al carro hacen la oración como quieran lo llevan a la cama en este lecho amigos de las redes sociales también es buenísimo para los negocios para su negocio para su lugar antes de de que lo abra le recomiendo que haga este incienso y llame los clientes en el nombre de Batalá la bendición de Batalá y antes de cerrar también lo limpie porque ahí entra en su negocio mucha gente que no lo quiere mucha gente que tiene envidia y mucha gente que le desea amar porque usted está próspero con su negocio y ellos no entonces es bueno echarle el humo si lo abre temprano el humo primero jalando y pidiendo la bendición de Batalá para vender mucho y que no le falten clientes ese día en su negocio y también cuando ya cierre las puertas volverlo a limpiar bendiciendo el negocio para que todas las malas impurezas y todas las malas vibras de las personas que entraron a su negocio se vayan por donde vinieron en el nombre de Batalá bueno amigos de las redes sociales esta es una vez más el gate estrella gitana para ustedes y para el mundo espero que les guste este video espero que me den like y espero que se suscriban a mi canal muchísimas gracias 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 Gracias.